De sus orígenes humildes en los suburbios de Nueva York a las galerías de arte como esta de Los Ángeles. El hip-hop celebra 50 años y lo hace por todo lo alto. Con esta exposición, el fotógrafo Bob Gruen rinde tributo a Malcolm McLaren, uno de los pioneros de este género en la década de los 80. Su álbum Buffalo 2 ha sido reversionado por cientos y cientos de otros álbumes que le siguieron porque algo que sí tenías que hacer era tomar cierta cantidad de sonidos para hacer un álbum de hip-hop. Otro de los tesoros que se exhiben es esta fotografía del ahundo famoso rapero Jay-Z, tomada en 1988 por el fotógrafo Timothy White. Se ha convertido en parte de la conciencia musical, se ha convertido en algo propio, su propio género, y es poderoso, es toda una generación, es el 50 aniversario, son los 50 años, hay cincuentones que crecieron solo con esa música. Medio siglo de vida queda para mucho. A causa de sus orígenes marginales, fue un movimiento invisibilizado y discriminado durante décadas. Es algo que realmente ha ganjado luz a la voz de la gente que originalmente no la tenía. El tiempo y la popularidad le ganaron la batalla al prejuicio. Y hoy en día hablar de hip-hop es hablar de una reivindicación que se expresa sin miedos a través de ritmos como el breakdance, el graffiti o el freestyle. La fotógrafa Sherry Fox asegura que este estilo inspira mujeres seguras, tanto delante como detrás de la cámara. Y una muestra es esta fotografía de 2012 de la popular cantante Rihanna. Se siente bien en su piel, conoce sus talentos y cree en sí misma. Y es así como las mujeres triunfan en el hip-hop. Y para celebrar la existencia de un género que ha ganado fanáticos y conquistado escenarios en todo el mundo, las celebraciones continúan a lo largo de este 2023, marcando sus 50 años, desde que los estudiosos de la música dicen que nació en una fiesta en el distrito neoyorquino del Bronx. Carolina Valladares, Voz de América.